Hola amigos, estoy aquí de nuevo jugando plantas de zombies 2 y bueno ya vamos a iniciar los niveles difíciles de tiempos modernos, ya vamos a finalizar esto amigos, vean En fin, vamos a iniciar de una vez con el día 35, a ver que nos espera el día de hoy, venga Cuando quieras juego, cuando quieras, pero no te tardes demasiado, venga Ah, si se puede, venga, si se puede, está cargando Ahí está, hola Dave, Penny Mi taco con un gofre dentro está delicioso Pero, ¿son zombies eso que vuelo? Eh, hay atacos con gofres o no, los zombies siguen queriendo cerebros Mantente alerta, nos atacarán versiones más fuertes de los zombies que conocemos Vale, me ha dicho básicamente lo que nos ha estado diciendo en toda la serie de los niveles difíciles, pero en fin Bueno amigos, ya estoy listo, pueden ver ahí que tenemos al zombie stain, al zombie del periódico, al all star, al zombie con el globo, al zombidito ese super fan Así que bueno, vamos a ver que tal me va Espero que no me eliminen de la primera, por favor, porque si no, voy a estar super salado, eh Ok, aquí con este girasol hay que tener mucha paciencia Pero hay veces que si no suelto a la primera, los solos como acaban de ver Cosa que agradezco y ojalá lo hiciera más seguidos A ver, a ver, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Ok, viene un zombie cabeza de cono No, no, vienen dos Vienen dos Ok, interesante Está bien amigos, está bien, no pasa nada Ok, vamos a colocar este aquí No pasa nada amigos, tenemos que ir colocando las defensas De hecho voy a hacer algo parecido a lo que hice en el pantano del jurásico Aunque en esta ocasión no voy a utilizar lo que vienen siendo las... ¿Cómo se llamaba? El... Ay, ya se me olvidó el nombre de esa planta Ay, es el colmo Frank, es el colmo Ok, vamos a colocar este A ver, aquí van a estar... Ajá, ajá, aquí Ahí amigos, ahí Excelente Vamos a colocar esto así Muy bien, muy bien Ya sé, ya se me pasó uno Lo sé amigos, lo sé Ok, quédate ahí amigo, quédate ahí Ahorita lo que recarga la papapum Pues te va a dar una que ni te cuento, eh A ver, vamos a colocar esto así Que vengan así lento, que no pasa nada De hecho, si vienen lento es mejor para nosotros Ahí pueden ver el... El disfraz de la... No es primitiva Que sí, ya se lo conseguí amigos, ya se lo conseguí Muy bien Que vengan amigos, que vengan, no pasa nada Ahí está Muy bien, muy bien A ver, quédate ahí Quédate ahí A ver, se lo quitamos Ponemos aquí esto Esto así Muy bien Ah, no, no lo to... No puede ser No puede ser A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En serio ¿Qué pasó ahí? O sea No No le están haciendo nada ¿Qué pasó ahí? A ver, voy a colocar esto así Vale Ahí está, ya lo está eliminando Excelente Muy bien amigos O sea, me empujó todo ¿Vale? Ok, a ver, a ver Un minuto, un minuto Que necesito tiempo para pensar Es que a veces como que me distraigo Con todo lo que pasa aquí Y no tengo ni idea de lo que pasa Ok, ok, ok Fuera de aquí Fuera de aquí No pasa nada Que avance Que avance Venga, vamos, vamos Esplota, explota Pum Ahí está Wow Esa era la reacción que quería ver Venga, vamos, vamos Ok, esos zombies con periódico Lo necesito eliminar Pero ya Vean amigos, vean Esto se está poniendo feo, eh Pero feo Ok, vamos a quitar esta nuez de aquí arriba Para ahorrarnos unos cuantos soles Venga, ya, venga, ya, venga No, 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 no No, amigo, no No No, 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 no Vamos, si puedes aguantar Si puedes, si puedes Venga ya Vaya que están aguantando, eh Ok, ya los eliminaron Excelente amigos Excelente Uf, pero si están yendo un poquito pesados, eh Uf Eso estuvo cerca, eh Muy, muy cerca Ok, así nos vamos a ir tranquilitos Por favor A ver, a ver De ese ni nos preocupamos Dejemos que tranquilamente se estampe con la Eh, no es primitiva Ahí está amigos, ahí está Muy bien Wow Arrasamos totalmente Esto es genial Esto es súper genial Vamos a dar aquí el nutriente con la papapum primitiva Venga amigos, venga A ver Eh, fuera esos sujetos de ahí Ya está amigos, ya está Wow Necesito más, necesito más Venga Refuerzos Ahí está Ahí está amigos Jejeje No duraron nada Muy bien Excelente Ahí viene el zombie sting Boom Vean dónde lanza el zombidito, eh Es que está súper lejos A ver, fuera de aquí Fuera de aquí No quiero tanta basura aquí Fuera A ver, a ver Vamos a quitar este de aquí Vamos a colocar aquí la papapum primitiva Porque es más potente Y es mejor Quitamos esto para ahorrar algunos soles Venga Wow Ok Eso no me lo esperaba, eh Jejeje Debo admitir que no me lo esperaba En serio A ver, a ver Ya me están fastidiando Ese zombidito lo va a quitar en breve No se preocupen A ver, a ver Elimina Eliminalo por favor Porque es una molestia Ahí está Ahí viene la horda Total amigos Ahí tenemos la música épica Como no podía faltar Venga ya, venga ya Vamos Wow Ahí viene música épica Ah, esta música es tan genial, eh Fuera de aquí Fuera de aquí Ya me están lagueando todo, eh Ahí vas a quitar esto de aquí Para que explote Pum Vieron la reacción en cadena, verdad Pum Vean la reacción amigos Véanla Es que es genial Venga Ahí está Ese zombidito tiene que morir en breve, eh A ver Se me van aquí Se me van de aquí estos pájaros Sin albur, por favor Sin albur A ver Vamos a colocar este aquí Bien Bien, 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 bien Vamos a esperar que avance el zombi A ver Quitamos esto para que avance libremente Porque así vamos a hacer una reacción En cadena Con la papapum primitiva de ahí abajo Venga Vamos Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo Oh Oh Uh Uh Reacción en cadena Ok A ver, a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está, ahí está No, 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 no A ver, a ver A ver Te me quedas quieto Te me quedas quieto A ver Quitamos este de aquí Quitamos esto de aquí Ahí está No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver Tranquilos, tranquilos Eh, vamos a poner esto aquí Este aquí Venga No me hagas esto No me hagas esto, amigo No me hagas esto No me hagas perder Esto Eso, amigos Ya lo tenemos A ver Vas a colocar este aquí A ver si le hace daño ¿No? Bueno, entonces va a estar más Más lejos Así que vas a ponerlo aquí Ahí está Ahora sí lo detectó Y listo ¡Wow! Qué cerca Miren cómo terminó la estrategia ¡Wow! Muy buena, amigos Muy buena En serio Me encantan este tipo de cosas Pero el siguiente No va a ser tan fácil Como este Bueno, no fue fácil Pero sí fue entretenido Me encantó Ok, nos dan una bolsa Con dinero Así que vamos al siguiente nivel Ay, por fin cargó Sobrevives implantar En las colonias de Modedave Ok Vean esto, amigos Este nivel O sea, tenemos al zombie mago Tenemos al periódico Y al cañón zombidito Uff Este Este nivel Si mal no recuerdo Está bastante difícil, eh Así que Bueno, voy a hacer el corte En lo que hago En la estrategia Si es que sobrevivo Bueno, amigos Ya tengo lista la estrategia Espero que esto sea suficiente Pero no sé, amigos Recuerdo que sí era Bastante complicado Este nivel Así que bueno Vamos a ver Qué tal nos va Venga Adelante Ahí está Ya tenés la primera Zeta solar En unos segundos Bueno, en un segundo Mejor dicho Vamos a colocar este Aquí Si mal no recuerdo Salían dos cañones De zombiditos De aquí Y de aquí Si mal no recuerdo Así que vas a colocar Lo más rápido posible Venga Vamos Vamos A ver A ver ¿Dónde van a expulsar Los zombiditos? Venga Este de aquí Es un poco más Latoso Vean En serio Vean Anidos Vean Es ridículo La dificultad Si está bastante Más elevada Ok Vean Es que no No me dan chance A ver A ver Necesito ayuda Por favor Necesito ayuda La vas a colocar Ahí todo Venga Vamos Vamos A ver Muévete Zombidito Muévete Necesito que se mueva Ok Necesito eliminar Estos cañones Zombiditos Lo más rápido posible En un segundo Lo haré No se preocupen Vamos a colocar Esto aquí Venga Venga Solecito Solecito Ahí está Lo eliminamos Porque recuerden Que se destruyen Rápido Los mendigos Cañones Así que hay que tener Mucho cuidado Con eso Vale Ok Colocamos esto aquí Venga Uf Lo coloque Muy lejos Eh Demasiado A ver A ver Ahí está Wow A tiempo Salvada A tiempo A ver A ver Tranquilo Tranquilo Ok No vino ningún zombie Por el medio Si se fijan A ver A ver Venga Ya Vamos 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 Elimínalo 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 Ahí está Pum Excelente Excelente Amigos Vamos a colocar No Oh Así ya Por el medio Amigos Por el medio Ok Vamos a quitar Este de aquí Este de aquí A ver A ver Ayuda 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 Vamos a colocar Este de aquí A ver Por qué coloque Esto aquí No entiendo No entiendo A ver Auxilio Pum Ahí está Amigos Ahí está Ok Se va a poner Feo Pero feo Ok Ok En serio No sé Ni cómo Estoy sobreviviendo Pero lo estoy Logrando No sé Cómo No me lo Pregunten Porque ni Yo sé En serio ¿Cómo le hago Para sobrevivir? A ver A ver A ver Pónganse ahí Vamos a colocar ahí Un escudo Para que me ayuden Venga Vamos 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 Necesito otra Ayuda Pero ya Ok Vas a colocar Esto aquí Venga Ayuda 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 Pum Excelente Recuperamos el escudo Ahí está Wow Wow Está haciendo un nivel Muy movido Venga Vamos Estamos sobreviviendo Amigos Como campeones Como campeones No 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 A ver A ver Necesito ayuda ahí Ahí Quédate ahí Quédate ahí No sé cómo Tengo que hacerle Pero Tengo que Deshacerme de ese zombidito Pero ya A ver Cómo le voy a hacer Pero Ah Tengo que esperar Vamos 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 a quitar esto de aquí Necesito ayuda Necesito ayuda Venga Vete a hacer eso Ahí está Y me rescata Como campeón Me rescata Apenas Apenas No puede ser En serio Voy a ganar Wow En serio Qué poquito Faltó Para que ese zombidito Ganara Eh O sea Estuve a punto De perder Una cortadora A punto Que no hubiese sido Por la petacereza Habiese perdido Seguro Eh Oh Que salvada Eh Otra salvada Dios La verdad Es que fue Bastante Bastante Épico En serio No tenía ni idea De cómo hacerle Para eliminarla O sea Me acordé De la petacereza Pero como Tarde demasiado En recargar Pues Ni quise pensar En ella En serio Me quedé bloqueado Por un segundo En serio Me quedé bloqueado No tenía ni idea De qué hacer Wow Este tipo de cosas Si me ponen Bueno Si me alteran Bastante En fin Vamos al siguiente nivel A ver si no está tan feo Como este Que me alteró Bastante Ay En serio Amigos Ya no puedo Ni hablar No puedo Planea tu defensa Y destruya Los zombis A ver A ver Aquí es donde Oh 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 Ya me acordé De este nivel Ya me acordé Está súper fácil Y pues La verdad es que Este es un nivel De descanso Amigos En serio Está súper fácil O sea Voy a hacer el corte Para que vean Cómo se va a hacer La estrategia En serio Va a ser una estrategia Que ya han visto antes De veras Mira amigos Ya tengo todo preparado Así que vamos a iniciar Voy a hacer lo más rápido posible Pero seguramente Voy a cometer fails Así que no importa Vas a colocar esto así Vas a colocar aquí Las papapuns primitivas Ahí Luego El resto del nivel Vas a colocar puras Papapuns normales De acuerdo Solo normales Venga A ver si No me perdo demasiado En hacer esto Venga Vamos 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 Rápido 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 Yo les recomiendo Que inicien de Derecha a izquierda Para que Tiempo Para que tengan Tiempo de sobra Perdón Ya me estoy confundiendo Vean Ya puse las Las papapuns Las primitivas Ay Y eso porque Querer estar de acelerado Ok Vamos a quitar esto de aquí Ahí está Tenemos que revisar Que todas sean normales Menos Estos de aquí Estos de aquí De acuerdo Muy bien Ahora vamos a acelerar esto Y vamos a esperar unos segundos Para que Empiecen a cargar las papapuns Y ya cuando demos En el botón de A por ellos Ya estén listas Y exploten De acuerdo Hay que esperar un total de 10 segundos Por lo menos Y pues Bueno Ok Creo que ya esperamos lo suficiente Así que vamos a Presionar el botón Venga Vamos a quitar el acelerador A ver A ver Cómo va a estar la cosa Ahí está amigos Ya cargaron todas las papapuns Vean Apenas se murieron unos Y ya empieza la oleada Apenas Wow eh Y solamente tengo Dos nutrientes Solo dos Para sobrevivir Ok Ok Vean Vean Todas las cabezas de cubos En serio No sé ni cómo llamarlos ¿Cómo podrían llamarlos ustedes? Yo les diría Cabeza de cubos Aunque Son bloques Son ladrillos Los que tienen en la cabeza O sea La verdad es que Me gustó bastante ese diseño Me encantó Pero No entiendo mucho Del Del concepto ¿De acuerdo? A ver A ver Esto viene siendo como La fase beta De estos De estos zombies No recuerdo muy bien Pero Era algo así O sea Colocar más Papapuns primitivas Cuando podamos amigos Venga Vamos adelante Adelante Exploten Boom Vean cómo hace Reacción aquí en cadena Mueren todos los zombies Vean Boom En serio Me encanta De veras Me encanta Vamos a gastar Una más Todavía tengo un nutriente La verdad es que es un nivel Súper sencillo Ustedes vean amigos Ustedes juzguen y vean Ok Aceleramos Para ver si Terminamos más rápido Venga Muévanse Muévanse Si se puede Boom Vean amigos Vean Hasta los de atrás En serio Me encantan esas explosiones Voy a guardar esos 150 En caso de alguna emergencia Venga amigos Venga Adelante Adelante Se venga Y eso que estoy acelerando Hasta yo mismo Me desespero con esto Ahí está amigos La oleada final La oleada final Venga Vamos Vamos Tengo aquí El nutriente Para usar con este En caso de extrema emergencia Venga vamos A utilizar aquí El alonguito Para que haga el trabajo Vean Ya se van a morir Ya se murieron Excelente amigos Ahí lo tenía Por en caso de emergencia Cuando hubiese Muchísimos zombies De esos Y listo La verdad es que es un nivel Súper mega sencillo O sea te daban muy poquitos soles Pero eran lo suficientes Para pasar este nivel Muy fácilmente Wow la verdad En serio Me encantó este nivel Era demasiado sencillo No se quedó serio Bueno ustedes digan Porque yo la verdad No tengo ni idea De que decir En fin Al siguiente nivel Muy bien amigos Último nivel No dejes que los zombies Pisen las flores Ok Tenemos bastante ventajas O sea los colocaron Al inicio Pero por qué A ver a ver Tenemos al zombie Con la dinamita Y al pterodáctilo Como no podía faltar Amigos Uff Este nivel va a ser Bastante movido Así que hay que irnos Con cuidado Muy bien amigos Ya tengo lista La estrategia Espero que esto sea suficiente Para sobrevivir Y pues bueno Vamos a por ellos Venga Y va a ser un nivel Bastante movido Ok Vas a colocar aquí Los girasoles Los girasoles Dos girasoles Es que me quedé clavado En el plato De los zombies Dos chinos Y por eso digo Virasoles En vez de girasoles Ay no puede ser A ver Venga amigo Venga Dame solecitos Ay Me acordé que tengo Que tener demasiada paciencia Con esta planta A ver Vamos a colocar Este aquí Este aquí Ay Venga Ahí está Por fin Y era hora A ver Vas a colocar Este aquí Hay que tener mucho cuidado Con los virasoles Y todo eso Vamos Vamos Ok Vamos a colocar Un poquito más de defensa Ahí está Vamos a colocar Nada más Cuatro girasoles Primitivos Y pues el resto Simplemente Vas a colocar aquí Las guardacelgas Aquí Muy bien Muy bien Excelente amigos Excelente Vas a colocar Más adelante La papapum primitiva No se preocupen Ahí está Vas a colocar esto aquí Muy bien Vas a colocar La guardacelga A ver A ver Aquí amigos Vamos a colocarla Aquí Aquí Y aquí Al principio Esto en caso De los mendigos Pterodáctilos Venga Vamos Vamos Ahí está Ahí está Excelente Amigos Excelente Las oleadas Que van a venir Aquí Cuatro banderas Ok Vamos a ser pacientes Venga Venga Tardate lo que quieras Amigo No avances tan rápido Ya perdió Ni modo Vas a colocar La papapum primitiva Hay que colocarlas De acuerdo amigos De acuerdo Ay Ya me estoy poniendo nervioso No tengo remedio Ok Vas a colocar esto así Y vas a colocar Una nuez infinita Ahí por seguridad De acuerdo Hay que colocarla Por seguridad Vamos Vamos Si se puede Si se puede Vean Como van Los mendigos Zombies mineros A fastidiarme la estrategia Ahí está Ahí está Excelente Quitamos esto de aquí Colocamos la guardacelga Faltante Ahí está Muy bien Muy bien Vean amigos Como va funcionando Aquí la estrategia La verdad es que ha sido Bastante simplona De estos zombies Con los globos Ni se preocupen Colocamos aquí el escudo Y de aquí no avanzan Tranquilos amigos Tranquilos Pensé en todo Vamos Ahí está Ahí está amigos Ya está lista la estrategia Ya está al 100 No olviden colocar Las papapums primitivas De acuerdo Esto para la máxima Seguridad posible Vamos Ahí está amigos Ahí está hecha la estrategia Lo que vas a colocar Aquí también Los honguitos normales En caso de que venga Algún zombie All star Hay que tener cuidado Con esos desgraciados También hay que tener en cuenta Que debemos reparar Las guardacelgas Porque si están vacías Y luego se las comen Pues ya perdimos De acuerdo Hay que tener mucho cuidado Con eso Y disculpen si repito Mucho lo mismo Pero Ay En serio Este nivel Si me puso Bastante nervioso Cuando Cuando lo jugué De veras que perdí Varias veces Demasiadas O sea no las puedo Ni contar Venga venga Explota Explota amigo Explota Vamos vamos Me ahorrarías Bastante trabajo No No Pum Vean eso eh Vieron la reacción En cadena Es que me encanta Cuando sucede eso Me encanta Vamos avanza amigo Avanza Vamos a colocar otro honguito Recuerden que Necesitamos poner atención En todos estos lugares Ok Ya se acabaron Las guardacelgas Necesitamos colocar más Venga Es que se me va Esa parte Amigos Lo siento Ahí está Un cabeza de bloque Un cabeza de cubo Como quieran llamarlo Ustedes Yo le voy a decir Bueno como me salga Venga Pues ya saben Con lo feliz que soy Pues lo digo de mil maneras Y sigo peleándola Con la misma A ver a ver Ahí está Excelente Esta reacción en cadena Me encanta De veras O sea Sale volando Todo explota Y no se pueden defender Ahí está Ya estoy reparando Las guardacelgas De poquito en poquito Como es de recarga De recarga lenta Pues tengo que esperar Tengo que ser muy paciente Vamos amigos Vamos Vamos Ya casi muere Ya casi O sea Ahí está Ya tenemos el segundo nutriente Allá arriba Genial Ya me hacía falta Vamos 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 a eliminar estos de aquí Pum Excelente Excelente amigos Ok Ese es un violestar Ya lo vi Lo vi Muy bien Muy bien Ahí está Y todavía no me han fastidiado El escudo Todavía no Me ha durado bastante Venga Venga Acércate 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 al radio De alcance de la papapum Ahí está Excel No Ok Eso me hubiese asustado Antes Porque si mal no recuerdo Cuando salió esta Cuando salieron esos zombies El zombito super fan Y el All star Cuando lo lanzaba Así a lo lejos Pues Hacía daño en un área De 3x3 Si mal no recuerdo O no sé si era mi imaginación Pero más o menos Me imaginé eso Y la verdad es que Era una locura No podía mantener mi estrategia En lo más mínimo A ver A ver A ver Ahí Ahí Eso Muy bien Pum Ahí está amigos Nos deshacemos de los más pesados Ya está Ya está Wow En serio Me acuerdo que la explosión Del zombito super fan Hacía bastante daño Yo recordaba eso Hacía daño en área Ya casi ganamos Ya casi Ahí está Preparamos esto Y se acabó amigos Se acabó Wow Un nivel muy interesante En serio Me encantó Wow Ya terminamos amigos Ya terminamos Vaya Pesadez más que nada Por el méndigo calor Que tengo aquí Pero lo logramos Muy bien Vamos a salir del mapa Antes de que me vaya El siguiente nivel En fin Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Tengo que decirles Una cosa muy importante Y es el nivel del jefe Ya lo terminé amigos Ya lo terminé Ya hice la fórmula Para terminarlo En serio Me costó bastante Pero lo logré amigos Ya lo logré En serio Vamos a ver el final Un día de estos No se preocupen Ahí me dejan en la caja De comentarios Lo que opinan Sobre lo que quieran Sobre el jefe de aquí Porque este si está Cañoncísimo Está como en el salvaje oeste Tal vez un poco más difícil Que ese No lo sé amigos No lo sé Pero con la estrategia Que yo hice Pues ya es más sencillito En serio Eso sería todo Nos vemos Cuídense Bye Bye